Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Ministro. En esta comisión es habitual, en sus escasas comparecencias hasta la fecha, que se reproché por parte de distintos grupos parlamentarios la falta de ambición de nuestra política exterior, una cierta desaparición de España en la escena internacional y varias oportunidades perdidas. Es verdad que desde su última comparecencia han cambiado muchas cosas y desde que le nombraron a usted Relaciones Públicas del Estado para explicarle al mundo lo que pasa de verdad en Cataluña, la verdad es que nos tiene usted, francamente, sorprendidos. Usted ha aparecido recientemente en un artículo del diario The Guardian como integrante de un selecto club de líderes autoritarios en compañía de Nicolás Maduro, Al-Assad, la prensa estatal china o el gobierno de Myanmar, que usan las fake news como arma política. Esto debería hacernos pensar. Es el diario The Guardian, no es... Lo digo como dato. El mundo entero ha visto con incredulidad sus esfuerzos para defender lo indefendible, mientras en el fondo de la pantalla se sucedían imágenes de ciudadanos pacíficos siendo apaleados por las fuerzas de seguridad del Estado. Usted ha llegado a citar en ese esfuerzo la expresión alternative facts, acuñada por Kellyanne Conway, la jefa de campaña de Trump, para decirle a la comunidad internacional que lo que estaban viendo con sus propios ojos no era en realidad lo que estaban viendo. Señor ministro, el daño para la imagen exterior de España es irreparable y usted tiene una importante responsabilidad en ello. Además, usted fue presentado a la hora de su nombramiento en contraposición con su antecesor como un perfil técnico, sensato, razonable y avalado por su amplia experiencia diplomática. Pero en la práctica usted se está revelando como un verdadero radical. Ante episodios de graves crisis y tensiones internacionales, en lugar de favorecer la mediación y el diálogo y apostar por el marco multilateral para la resolución de conflictos, que para eso están las relaciones diplomáticas, usted se ha liado a impulsar sanciones y a expulsar embajadores. Entonces, yo querría preguntarle para qué han servido esas medidas punitivas y si en cada una de estas crisis hoy en día estamos mejor, en una mejor posición de la que estábamos antes de adoptarlas. Claro que, además, esa actitud tiene una geografía variable, lo que no es solo un ejercicio de cinismo, sino que es que, además, en términos realistas, le resta mucha credibilidad a nuestra posición. Porque usted, es verdad, ha sido durísimo y muy contundente con Venezuela y con Corea del Norte. Pero usted ha sido bastante blandito con Trump. Yo le vuelvo a pedir aquí otra vez que condene expresamente la decisión desastrosa de desplazar la embajada a Jerusalén, que tiene unas consecuencias que vamos a pagar durante décadas. Le pido que lo condene. Le pido que España haga un esfuerzo para aumentar nuestra contribución económica a la UNRUA y que Trump no pueda hacer ese chantaje amenazando con una situación de crisis humanitaria de cinco millones de personas que dependen de esas contribuciones. Muy poquito hemos hecho con ese Gobierno de Israel que se ha mencionado antes. Está juzgando a una niña de 16 años por la jurisdicción militar, sin derecho a apelación, sigue construyendo asentamientos ilegales, sin respetar ninguna de las resoluciones internacionales, continúa con un bloqueo sobre Gaza que amenaza también con una situación inédita de crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Ocho meses lleva el presidente de Amnistía Internacional en prisión provisional en Turquía. Qué poquito, qué poca contundencia, ¿verdad?, con Erdogan al mismo tiempo que ahora está bombardeando a los que se suponía, lo ha expresado muy bien el señor Esteban, que eran nuestros aliados en la lucha contra el Daesh. Qué poquito hemos dicho. Cuatro meses lleva sin cargos el dibujante Ramón Esono, también se ha mencionado, en Guinea Ecuatorial. Qué poquito hemos dicho sobre Polonia, Hungría, tanto mirar fuera, tanto intervenir en la política de otros países y resulta que nos está creciendo un monstruo autoritario en el corazón de Europa que a ver quién lo mete en vereda después. Se ha mencionado también la situación de las 54 personas que están detenidas en Marruecos por haber participado en un movimiento civil, pacífico, que reivindicaba derechos sociales y económicos y que según Amnistía Internacional también son presos de conciencia que están siendo sometidos a trato inhumano o degradante y que hay serias dudas sobre que vayan a recibir un juicio justo. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España en cada uno de esos casos? Si uno combina las dos cosas, el daño a la imagen exterior de España y la asimetría en la gestión de nuestra política exterior, se producen situaciones como las nefastas consecuencias diplomáticas que esta operación de marketing político ha traído, por ejemplo, en nuestra relación con Rusia. Una relación que es un gran activo geopolítico de nuestro país porque es una relación muy favorable en la que no existen controversias bilaterales que lastren esa relación ni desencuentros históricos ni dependencias inexplicables como las que tienen otros países de la Unión Europea. Estas no son palabras mías. Estas son palabras del embajador de España en Rusia que usted nombró en esta misma comisión. Fruto de la desesperación por lo que estaba sucediendo en la opinión pública internacional ustedes han comprado la agenda económicamente muy rentable por otro lado de algún think tank extremista virtiendo gravísimas acusaciones que afectan a la seguridad nacional sobre un país extranjero sin aportar una sola prueba dañando una relación importantísima en términos geopolíticos e históricamente asentada y llegando a situaciones de ridículo más propio de las teorías de la conspiración que de otra cosa como los episodios que protagonizó, por ejemplo, la ministra de Defensa. Además de dañar la imagen de España y nuestra posición internacional tenemos también serias preocupaciones respecto a algunos aspectos de la gestión del ministerio porque parecieran dar a entender que la legalidad solo es sacrosanta para los demás. El día 1 de febrero se ha mencionado recibimos por fin el informe anual de acción exterior correspondiente a 2016 o sea que para fiscalizar la acción del gobierno en febrero del 18 nos acaba de llegar el informe del 16 lo que es un incumplimiento flagrante de la ley de acción del servicio exterior que dice en su artículo 37 que este es el principal instrumento de planificación, seguimiento y coordinación de la acción exterior. Este informe fue aprobado por el Consejo de Política Exterior creado por un real decreto del año 2000 que dice, entre otras cosas, que se tiene que reunir dos veces al año no nos consta le pregunto si se ha reunido en el año 2017 porque no nos consta y dice también que corresponde a ese consejo remitir un informe anual al Congreso a los diputados sobre balances, prioridades y perspectivas de la acción exterior del Estado. Yo he pedido en repetidas ocasiones esos informes y de la ausencia de respuesta deduzco que es que no existen. Esta es la ley que rige el funcionamiento de su ministerio. Su cumplimiento no es opcional. Más preguntas. Usted ha externalizado la tramitación de visados de corta duración a la empresa BLS privatizando una función pública y soberana esencial de nuestro Estado. Esto ha generado mucho malestar en los sindicatos en el ministerio, quejas de embajadas por el mal funcionamiento de la empresa y hasta críticas de transparencia internacional. Yo quiero preguntar por qué lo han hecho. ¿Por qué lo han hecho? Es que nuestros funcionarios no lo estaban haciendo bien o no pueden hacerlo, no pueden asumirlo. Y le quiero expresar nuestra intención de que esa medida sea revertida. Termino con un último punto que tiene que ver con el plan y nuestra política hacia África. Yo le agradezco especialmente que tratemos un tema de esta relevancia en una comparecencia en la comisión. El problema es que creo, usted ha mencionado en su intervención que es verdad que muchos países africanos están dando importantísimos procesos de fortalecimiento de la sociedad civil, de luchas por la democracia, por los derechos de las mujeres, de fortalecimiento de las libertades civiles y políticas. El problema es que apoyar esos procesos es en cierta medida incompatible con un enfoque que sigue subordinando toda nuestra cooperación, toda nuestra colaboración y toda nuestra presencia allí a un paradigma securitario de control de los flujos migratorios y de subordinación de toda nuestra actuación, digamos, a establecer esos diques de contención de la movilidad y de la inmigración, etcétera, y esa prioridad del enfoque securitario que en la práctica hacen incompatible, que podamos aprovechar esa oportunidad y tener una presencia positiva para acompañar las grandes transformaciones democráticas que se están produciendo en el continente. Es muy difícil, es muy difícil que podamos hacer ese cambio de paradigma con una cooperación diezmada en sus capacidades, en sus fondos, en sus presupuestos y que con lo poquito que queda, además, está siendo subordinada a lógicas de financiarización o de securitización. En ese sentido, la última frase. El plan director de la cooperación española parece ser que ha sido recibido, el borrador, por el sector como un documento insuficiente, insuficientemente ambicioso, insuficientemente dotado, que no dispone, que no garantiza los recursos necesarios para poder cumplir con los retos de la Agenda 2030. Yo le pido que escuche a los sectores sociales, a los agentes sociales que reciba sus aportaciones, que es la gente que más sabe de esto, que las incorporen y que modifiquen ese plan para que pueda estar a la altura de esos objetivos. Muchas gracias. Gracias.